El anuncio de las irregularidades lo hizo la misma Secretaría de Educación María del Carmen Pinzón. Según la funcionaria, los documentos que han presentado 36 maestros registran inconsistencias y serán las autoridades penales quienes decidan la autenticidad de los diplomas y certificados que acreditan como profesionales a los maestros investigados. Bueno, desde el año anterior se ha venido haciendo un proceso de verificación de los títulos que los docentes han presentado para ingresar al sector educativo. Ya hemos podido tener algunas respuestas de las normales y las diferentes universidades y en el momento se han encontrado 36 hallazgos presuntos, títulos falsos dentro de los docentes que hacen parte del sector educativo del departamento del Caquetá. De manera coordinada con el Departamento Administrativo de Seguridad DAS pues se está haciendo la investigación. Una vez tengamos la información ya precisa y concreta de que efectivamente los títulos no corresponden a la legalidad pues tendremos que hacer lo que nos corresponde. La jefe de la cartera de educación del departamento dijo que estas inconsistencias se han descubierto gracias al interés de conocer si los documentos que han hecho a las hojas de vida a los maestros son originales. La Secretaría de Educación aseguró que el año anterior se descubrieron 10 diplomas falsos y estos maestros fueron destituidos. No se había como implementado esa estrategia de que una vez se vinculen, se pida la verificación a raíz de que el año pasado hicimos un muestreo muy pequeñito y encontramos 10 títulos falsos se tomó la iniciativa de pedir verificación de todos los títulos de los docentes provisionales. Hasta el momento únicamente se ha hecho verificación de los docentes provisionales. Iniciaremos ahorita la verificación de los docentes de planta pero a partir de la semana pasada toda hoja de vida que llegue a la Secretaría de Educación para aspirar a ser nombrado como docente de manera inicial se hará el nombramiento porque la educación no espera y tenemos que ser oportunos en la prestación del servicio pero de manera paralela enviaremos la verificación de títulos a la universidad que los ha graduado o a la escuela superior La Secretaría de Educación aseguró que estos hechos son lamentables porque vienen de las personas que están formando a los caqueteños sin embargo la funcionaria dijo que estas personas no pueden dañar la imagen del magisterio Es preocupante la situación de todas maneras es un hecho que no combina o no va al caso con la Secretaría de Educación donde supuestamente estamos impartiendo los mejores conocimientos estamos impartiendo el ejemplo a nuestros jóvenes entonces realmente no compartimos que estas situaciones se presenten y estaremos pues al tanto de continuar de realizar las acciones necesarias y de continuar haciendo el proceso de revisión son 3.147 funcionarios